En estos momentos el convenio que tenemos de colaboración este año es de 370.000 euros que viene a englobar el apoyo al funcionamiento del club en las diferentes categorías y por otra parte la realización de campeonatos, porque hay una línea estratégica de trabajo por parte de la Diputación que ya es conocida, que es el AUNAR, Deporte y Turismo, y que a través de los campeonatos que se realizan también por el Playas de Atletismo están contribuyendo a lo que denominamos la dinamización económica de la provincia con estos campeonatos. En concreto este año, para el mes de julio tenemos el Campeonato de España Junior de Atletismo, el mes de julio, y en septiembre la Copa de Europa Junior de Clubes de Atletismo que tuve ocasión de acompañar el año pasado también en Chequia, en Breno, si no recuerdo mal. Y bueno, pues este año tenemos también el privilegio de poder realizarla aquí en Castellón. Aparte de estas cuestiones, ahora después tomarán la palabra Toni Escrits como presidente, Pepe Ortuño como director técnico, y Dani Anglés lo considera como capitán del equipo. También es de resaltar, y una de las cuestiones que hoy también quería resaltar, es el primer circuito de imputación de Castellón, que es una idea que parte también del propio club, con el objetivo que durante el mes de mayo, junio, y el día 9 de julio, en seis jornadas, hacer seis jornadas de atletismo en diferentes categorías, y en definitiva es promocionar. Promocionar, que es uno, o sea, no se puede entender el trabajo que se está haciendo, y los resultados que se están obteniendo en las máximas categorías, si no fuera por el trabajo de base, son alrededor de unos 700 atletas los que se manejan en la cantera.